... ... Tenemos el placer hoy buscar el seminario de matemáticas con la doctora Marta Maxon Es profesora de... ...el tipo de logística de la Universidad de Taripasco Últimamente es muy conocida por su actividad divulgadora sobre todo en el mundo de mujer y ciencia, pero yo quería también dejar eso un poquito en segundo lugar, para mí es una docente, investigadora y divulgadora de lo mejor que tenemos en este país y por eso está con nosotros. Últimamente tiene una vida muy agenteada por esa actividad suya en el mundo de la divulgación y en el mundo, digamos, de la visibilidad de la mujer en el mundo de la ciencia y ha tenido que hacer un hueco muy estrecho para poder venir aquí a Murcia, de hecho, la he recogido a las 3 en Alicante y mañana a las 5 se marcha, no es la primera vez que viene, hace unos años también estuvo participando en el seminario de matemáticas que habló de literatura y matemáticas, es una lectora empedernida y no necesariamente de divulgación. Enseguida vais a escuchar su maestría en este tipo de... Enseguida vais a escuchar a Marta Macho, que nos va a realitar calor con sus cuentos. Muchas gracias por la presentación tan cariñosa y creo que al menos paséis un buen rato. Bueno, pues voy a hablar de paradojas, como veis ahí, paradojas matemáticas, he intentado que sean bastante matemáticas, porque estamos con gente de que sean un poco de parte suyo, pero también hay algunas que no lo son. Y de hecho, a los ministras de la Transparencia he intentado poner, pues bueno, algunas de las paradojas de las que voy a hablar, como esta conocidísima, cuando un rato se cae al suelo, se cae al caer y las patas para abajo, cuando una tostada con mantequilla cae al suelo, se cae con la mantequilla en el caer, pues entonces, como se puede crear la antigraverdad, pues colocamos un rato con una tostada, que es una gran paradoja de estas, pero más aparte, o estas paradojas visuales que veis aquí, unas pernas de mujer y unas pernas de hombre, pero esta es la parada de tu coche, pues igual a ser muy todo el mundo. Aquí hay una línea que es muy amarilla, que no se debe ver, que es mal aparcado, pero bueno, si es por tamaño, pues parece que igual que sí, o esta galiota con esta pose tan maravillosa que ha sido capaz de ponerse en la misma posición del prohibido, esto tiene mucho mérito, o esta paradoja también, en la que estas círculos que aparecen aquí no son las círculos reales, sino que son las sombras que proyectan las círculos reales. Esto es un poquito para hacer con esa voz. Las paradojas abundan en nuestra vida, como esta de aquí, que todos los caminos llevan a Orense, parece, o esto de prohibido jugar a la pelota en la Plaza de las Libertades, esta imagen es la misma, o en este pueblo que se llama Veinte, donde hay que entrar a menos de cincuenta, pues bueno, decídete, o este sí que es muy buena, porque esto está en muchos autobuses y trenes, este maravilloso martillo rompecristales, donde hay que romper un cristal para acceder al martillo, pero si está dentro, o esta maravillosa, la siempre abierta, que está cerrada, pero en realidad lo paradójico, no sé si se os vayan a dar cuenta, es que no hay ni una pintada, eso es lo paradójico, no que esté cerrado. O esta maravillosa etiqueta, donde hay 100% poliéster, 5% de nylon, que suma 105%, y además, en inglés, está fabricado en China, pero en español está hecho en Corea. O esta de aquí, está oferta del corte inglés. Antes de empezar, quiero al menos recordaros lo que es una paradoja. Esto es lo que viene en el diccionario de la RAE, es una idea extraña o opuesta a la común opinión y al sentir de las personas, o una aserción inverosímil o absurda que se presenta con apariencia de verdadera. En ciencia, de hecho, aparte de las bromas que os he hecho con las paradojas que os he enseñado antes, la paradoja ha sido un gran motor en ciencia, porque, de hecho, todos los avances en ciencia o el tener que mirar de una manera distinta o el tener que hacer las cosas de una manera diferente, pues seguramente han sido, porque en un momento dado se ha llegado a una paradoja, a una situación paradójica que no explicaba el concepto que se estaba intentando describir y había que intentar, pues bueno, dar una explicación diferente, ¿verdad? Bueno, la charla la he dividido de esta manera, os voy a contar alguna, que las conocéis casi todas, pero bueno, paradojas del infinito, geométricas, lógicas, de la predicción, de la probabilidad y para terminar, ya veréis, y bueno, también quería mostraros esta preciosa imagen de esto no es una pipa, porque si le dais la vuelta es una boa que se ha, no sé qué, se ha tragado un elefante, se ha comido un elefante. Bueno, empezamos con paradojas del infinito y he introducido todas con un pequeño textito literario, este es de Denis Gage, este hombre es matemático, es el del teorema del loro, por si así os suena un poco mejor, y tiene un libro muy bonito que se llama, no está traducido a castellano, Vila de Zom, que habla sobre Georg Cantor. Y en un momento dado, Cantor, que está en un manicomio con un joven soldado francés, le dice esta bonita frase, no haga como Kronecker, no deje pasar el infinito, sea en el amor, en el pensamiento o en la vida. Y aquí tenéis una manera de visualizar el infinito con esta imagen paradójica de un artista que se llama Rob Gonsalves, donde los navíos se empiezan a dispersar y en el infinito, pues vete a saber lo que hay, ¿no? Bien, empezamos con la paradoja del hotel infinito de Hilbert, y yo la cuento así. Era así una vez, un hotel infinito, con infinitas habitaciones numeradas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Y en ese hotel, su recepcionista, que se llama Bob, él es Bob, tiene la misión de asegurar el lema del hotel, de hacer cumplir el lema, que dice, se garantiza el alojamiento de cualquier nuevo huésped. Bueno, pues en un momento dado, el hotel está lleno y llega un hombre al hotel. Todas las habitaciones están ocupadas y llega un hombre. Bob piensa un poquito para ver qué es lo que debe de hacer y encuentra la solución rapidísimamente. Toma un megáfono y dice por megafonía a los huéspedes, por favor, cámbiate de tu habitación la número N a la habitación N más 1. Con eso consigue que el de la número 1 pase a la 2, el de la 2 a la 3, etc. Consigue liberar una habitación y mete al huésped que había llegado en ese hueco de allí. Muy bien. Mucha gente, cuando cuentas esto, bueno, vosotros sois de mates y tal, entonces no me lo vais a preguntar, pero el concepto de infinito es un concepto que choca mucho a la gente. Yo doy clase en el aula de la experiencia, el aula para mayores de 55 años. Creo que en muchas universidades hay un aula de este estilo y con esto discuten mucho. Esto me cuesta mucho pasar de esta transparencia cuando se lo cuento porque no entienden, y eso que yo soy de Bilbao, en Bilbao si hubiera un sitio donde podría haber hoteles infinitos podría ser en Bilbao. En fin, es raro que lo hubiera en otro sitio, pero les cuesta mucho porque no entienden que esto sencillamente es una metáfora para explicar algo que no he explicado de manera metafórica puede ser un poco más rollo. Pero bueno, no existe la última habitación efectivamente y por lo tanto este cambio que hemos propuesto efectivamente se puede hacer. Bob ha terminado con este reto y de repente llega al Hotel Infinito, que está lleno de nuevo, una excursión con infinitos Boy Scouts. Si hay algo molesto en este mundo es niños repelentes y le llegan en cantidad infinita, pero el hotel está lleno. Son infinitos Boy Scouts, ojo, en cantidad numerable, es decir, un, dos, tres, cuatro, los tienen bien numerados. Y el pobre Bob entra en pánico, pero bueno, se le ocurre hacer lo siguiente, cámbiate de tu habitación, la número N a la habitación 2N, por favor. El de la número 1 se pasa a la 2, el de la 2 a la 4, el de la 3 a la 6, etcétera, etcétera. Con esto consigue liberar todas las habitaciones impares, deja solo las habitaciones pares ocupadas y coloca a cada uno de estos niños en la habitación impar correspondiente. Esto es una prueba informal, por supuesto, de que hay la misma cantidad de números naturales que pares, dicho entre comillas, hay una correspondencia bionívoca entre los naturales, los pares y los impares, de hecho, y esto choca mucho a la gente también, porque el infinito, solo con el infinito sucede que una parte puede ser igual, igual en cardinal al menos, a el total. Bueno, pues hemos probado de una manera sencilla que hay la misma cantidad, entre comillas, de números pares que de naturales. Bien, una de las paradojas más conocidas seguramente de la que siempre se habla es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Y para ello os voy a leer un bonito poema de Jesús Malia, matemático y poeta, que dice lo siguiente, No me quieras mentir, Zenón, amigo, la flecha horadara a mi corazón por más infinitud de ínfimos trayectos que ha de cubrir. Bueno, pues se arregla una carrera entre la tortuga, ella es la tortuga, y Aquiles, Brad Pitt, creo que es un héroe. Y bueno, como Aquiles sabe que es mucho más rápido que la tortuga y es un héroe, pues le deja una cierta ventaja al lentísimo animal. Bueno, la prueba asombrosa de esta prueba, de esta carrera, es que Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga. ¿Por qué? Porque cuando Aquiles le ha dejado ventaja, aquí está la tortuga, cuando Aquiles llega al lugar donde había estado la tortuga antes, la tortuga ya ha avanzado un poco. Cuando Aquiles vuelve a alcanzar el lugar donde la tortuga ha estado, la tortuga vuelve a avanzar un poco, y así sucesivamente. Así que, bueno, si lo razonamos de esta manera, Aquiles, sintiéndolo mucho, nunca podrá alcanzar a la tortuga, porque ha cometido el error de dejarle esa pequeña ventaja. Bueno, evidentemente esto es una paradoja, y la paradoja surge, voy a decir una cosa rápida para no tener que pararme demasiado, porque, bueno, esta es lo que se llama la explicación física de la paradoja, es porque se está suponiendo que cualquier intervalo de tiempo y de espacio, en realidad, es infinitamente divisible. Y esto es lo que, en realidad, no es posible. Pero Aquiles pierde la carrera. Paradojas geométricas. Os leo también un poema de Daniel Ruiz. Se duerme la tangente en el punto efímero donde la circunferencia orilla un encuentro. Y aquí tenéis una bella paradoja visual de este artista que se llama Gibi Lut, donde una luna cuadrada se refleja en el mar en una luna redonda. Pues una bella y bonita paradoja geométrica. Bueno, este cuadro que os presento aquí es un cuadro que se llama Los Embajadores, de Holbein el Joven. Está en la National Gallery de Londres. En este cuadro, lo vais a ver muchas veces, pero voy a ir metiendo la información, este señor que está aquí son los dos embajadores. Él es el embajador francés en Inglaterra. Este hombre de aquí es Georges de Selve, el obispo de Lavour. Y el cuadro es un cuadro magnífico, es un cuadro muy grande, en el que hay multitud de detalles y, sobre todo, también hay muchos libros y detalles, podríamos decir, que científicos. Hay reyes solares, un globo terráqueo, instrumentos de navegación y de astronomía. Hay un libro de aritmética, este de aquí. Y debajo, abajo del cuadro, hay algo que parece que no corresponde a un cuadro tan bien hecho y con tantos detalles. Bueno, eso que aparece allí, os digo dentro de un momento lo que es, pero primero quiero ubicaros en el cuadro. ¿Qué está representando el cuadro? Porque lo que representa el cuadro tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo allí y por qué está esa cosa allá abajo que no se sabe muy bien lo que es. La historia de este cuadro está fechada en una fecha muy concreta, es el 11 de abril de 1533. Poco tiempo antes, Enrique VIII había solicitado al papa Clemente VII anular su matrimonio con Catalina de Aragón porque no habían tenido hijos varones y, por supuesto, la culpa era de ella. El papa no accede a disolver el matrimonio y, bueno, eso no impide al rey Enrique VIII a casarse en secreto con Ana Bolena. A principios de abril de ese mismo año, en 1533, Thomas Cramer, el arzobispo de Canterbury, anula el matrimonio con Catalina de Aragón y se declara oficialmente a Ana Bolena como reina de Inglaterra. Este hecho no tiene precedentes y lo que se hace es enviar a una embajada francesa para intentar reconciliarse con la iglesia anglicana y con Enrique VIII. Bueno, pues estos son los dos embajadores que están enviados para esta gesta. Bueno, lo que aparece... Perdón, voy a deciros algo antes. Esto, no me puedo mover mucho, pero bueno, ese cuadro, cuando se entra en la Royal Gallery, está de frente. Entras en una sala en donde ese cuadro ocupa una pared inmensa. Es un cuadro muy grande. Entras y observas el cuadro y te dicen que salgas no por la misma puerta que he salido sino por una puerta lateral. Sales por la puerta lateral y cuando estás colocada de manera lateral al cuadro te dicen que vuelvas a girar la cabeza. Y cuando giras la cabeza y miras el cuadro lateralmente lo que se ve es esto. Esta figura, aquí estoy girando el cuadro para observar esto de una manera más adecuada. Esto se deforma, como veis, y se ve este objeto que aparecía abajo realmente lo que es. Es una calavera. Esta imagen que habéis visto al principio, esta de aquí, es una imagen anamórfica. Es una imagen deformada que está puesta de esta manera porque seguramente el pintor quería ocultarla por el motivo que fuera. No se sabe muy bien por qué no ha dejado escrito, por qué lo quiso ocultar. Os voy a decir ahora dos razones que se piensan que tenía. Bueno, pues esta es la calavera y lo que han hecho es, fijaros, esta es la, digamos, la deformación que han hecho. Esto es una anamorfosis oblicua, se llama. Ahora os voy a explicar enseguida lo que es este tipo de anamorfosis y se sospecha que esto puede ser la firma del pintor porque Hallvein significa veines hueso en este solandés en alemán y Hall significa hueco podría ser un pequeño guiño firmando de esa manera aunque el resto de los cuadros no lo hizo o también podría ser una manera de meter en el cuadro algo que podía ocurrir y que no podía ponerlo explícitamente porque igual no le dejaban exponer el cuadro que él decía que la dinastía de los Tudor podía desaparecer porque no tenían descendientes varones. Bueno, este es el cuadro quizá más famoso de anamorfosis porque es un cuadro muy completo en el que esta calavera pues aparece allí como un pegote en un cuadro maravilloso pero ¿qué es una anamorfosis? Bueno, es una deformación reversible de una imagen a través de procedimientos matemáticos u ópticos. Este, por ejemplo, este grabado de Durero representa a un artista que está copiando a su modelo y tiene una cuadrícula para representar en su cuadro las proporciones de manera adecuada. Si, por ejemplo, este enrejado que él tiene aquí en vez de colocarlo de manera perpendicular se gira un poco las proporciones cambiarán. Eso es un anamorfosis oblicua. Es el realizar un cuadro cambiando las proporciones por ejemplo girando esta cuadrícula de esta manera. Bueno, las anamorfosis oblicuas aquí tenéis otra manera de mirarlo aquí tenéis el cuadro el que está girado en este momento es el cuadro en vez del enrejado aquí tenéis el enrejado y el artista lo representa de esta manera. Las anamorfosis se han utilizado mucho desde antiguo ahora se usan mucho en propaganda sobre todo en publicidad cuando vais muchas veces en las escaleras de metros desde lejos veis una propaganda o desde lejos no veis lo que es y cuando os vais acercando veis un anuncio colocado en las escaleras eso también son imágenes anamórficas se usa mucho en publicidad pero en época antigua sobre todo se utilizaban mucho para esconder mensajes que no podían decir explícitamente o por ejemplo para mostrar figuras eróticas por ejemplo escondidas ahí en mitad de un cuadro en una iglesia y si te colocabas bien y sabías que tenías lo que tenías que mirar lo podías ver bien hay muchos tipos de anamorfosis y las más conocidas son pues las anamorfosis cilíndricas y las cónicas me he traído aquí yo tengo una caja de anamorfosis y luego si os apetece se me ha perdido ah no está aquí os he traído pero os quiero mostrar ahora cómo se hace conmigo y con con la imagen que tenéis allí en una anamorfosis cilíndrica por ejemplo os lo explico con esta y con esta similar lo que se hace es deformar una imagen esta es la imagen original se deforma haciendo una serie de operaciones matemáticas y después si colocáis la figura deformada cerca de un espejo cilíndrico digamos que estamos calculando como sois casi todos matemáticos creo lo puedo decir estoy calculando la función inversa de la que he realizado para hacer esta deformación y en el espejo cilíndrico veis la figura original en este caso no lo vais a ver vosotros pero solo os quiero mostrar cómo se hace aquí tengo una imagen deformada sé que es una anamorfosis cilíndrica si colojo el espejo y lo miro de la manera adecuada en el espejo yo estoy viendo luego si queréis lo podéis ver vosotros la imagen original lo mismo sucede con las anamorfosis cónicas deformo la figura esta es la figura deformada y sobre un espejo cónico si miro el ojo es este en este caso tengo que mirar sobre el vértice si lo miráis así aquí veis la imagen en su estadio original la dejo por si luego queréis verlo bien os voy a mostrar unas cuantas imágenes de anamorfosis no voy a hacer cuentas no os preocupéis esta es una anamorfosis muy bonita de un artista que se llama Isbano Rost es un ilustrador muy conocido y muy bueno bueno esto es una imagen en la que se ven montañas un barco naufragado aquí hay unos exploradores hay muchos detalles bueno que no se sabe muy bien a qué vienen y aquí hay un gran sol o una luna no se sabe muy bien lo que es y este se llama la isla misteriosa este cuadro porque si colocáis un espejo cilíndrico si lo queréis ver en youtube lo podéis ver esto es no estoy haciendo trampas de ningún tipo esto pasa colocáis un espejo cilíndrico como este que os he mostrado yo aquí sobre el sol y este reflejo de las montañas que están aquí dibujadas de esta manera proyecta sobre el espejo la imagen de Julio Verne que es el autor de la isla misteriosa una imagen anamórfica realizada para encontrar dentro de esta imagen al autor de la isla misteriosa es precioso las imágenes anamórficas como os digo se utilizan mucho y por ejemplo en el museo del cine de Girona hay un montón de figuras anamórficas porque en cine se utilizan mucho las anamorfosis de hecho en los grandes paneles que hay en los campos de fútbol para proyectar los partidos son imágenes deformadas se ven bien desde un sitio solo no desde el frente sino desde determinados lugares es tan divertido hacer anamorfosis que incluso existen programas por ejemplo este de hazme una anamorfosis he puesto aquí la dirección en donde tú tienes una imagen yo he cogido a Silvestre y le puedes hacer anamorfosis bueno pones el programa le haces las cuentas que tú quieras y pues le puedes hacer una anamorfosis oblicua desde abajo o una anamorfosis oblicua desde arriba o una anamorfosis cilíndrica si colocares aquí un espejo cilíndrico veríais a Silvestre en su posición original sobre el espejo o esta que está ya un poco más deformado una cónica donde si colocares aquí el espejo cónico desde arriba desde el vértice veríais a Silvestre de nuevo en su posición original si tienes un enemigo y quieres así burlarte un poco de él lo metes en la foto en este programa y por lo menos te diviertes un rato pero bueno otras anamorfosis ya en tres dimensiones son estas de aquí son absolutamente maravillosas esto es una cosa en tres dimensiones una escultura es un sapo pero solamente se ve que es un sapo desde una determinada posición solo desde una mirado su proyección sobre este espejo cilíndrico esto es de Isbano también son unas escaleras con ciertas pinturas no se sabe muy bien lo que es pues si se mira la escalera desde este punto de vista aparece una figura de un hombre bajándola abajo no se ve lo que es y esto perdona se me ha desconfigurado todo al ponerlo pero bueno tampoco pasa nada y si lo miráis desde este otro punto de vista sería desde este lado pues la imagen del hombre bajando las escaleras ha desaparecido y lo que aparece es un niño subiendo las escaleras en una misma imagen en este caso en escaleras hay dos imágenes escondidas que solo se ven si las miráis desde un cierto punto de vista esta es otra escultura anamórfica de Jonti Hurwitz si entráis lo que veis son como rodajas de cabezas solo hay un punto solo uno desde el que si lo miráis desde ese punto de vista veis a una escultura de una cabeza como si fuera un compacto cuando en realidad esto está a bastante distancia y colocado en rodajas esta es otra de este hombre aquí parece que hay cosas colgando con cuerdas no se sabe muy bien lo que es y solo hay una posición desde la que se ve esta figura pues de aparentemente un payaso esta otra se titula apariencia externa engañosa está en un museo se entra de frente de nuevo y se ve una serie de maderas con esta inscripción una inscripción muy bien hecha que aparentemente está por delante de estas maderas entrecruzadas sin embargo si os movéis un poco por la estancia ya empezáis a ver que aquello no está en una imagen por delante sino que lo que sucede es que las las letras están escritas en paredes en parte de las maderas y el artista esto no es fácil de hacer supongo ha hecho los cálculos convenientes para que desde un determinado lugar se lea lo que se tiene que leer como veis maderas y paredes esto es una anamorfosis también esta de aquí es otra bonita anamorfosis bueno aparentemente son unos palos allí puestos con unos pinchos pues bueno pero hay una posición es esta este es el artista se titula el tiempo desplegado es un anamorfosis 3D en una posición solo en una se ve un dodecaedro está bastante bien hecho esta es la buena posición aquí veis al artista para que veáis el tamaño que tiene este dodecaedro está hecho en acero inoxidable y aluminio tiene 5 metros de altura y 11 de profundidad está colocado de manera que solo hay un lugar desde el que se ve el dodecaedro bien formado esta es otra bonita anamorfosis estos son pinturas pintura de esta callejera es un pabellón de estos que recuperan de estas personas que hacen grafitis y bueno si entráis pues veis trozos de pintura no se sabe muy bien lo que es bueno aquí si vais avanzando en la buena posición vais viendo ya que aparecen cosas esto es una serpiente aparentemente aquí se ve una boca y si os colocáis en la buena posición esto está pintado sobre techos paredes suelo etcétera es la única posición desde el que veis esta imagen de la medusa con sus cabellos en forma de serpiente y es absolutamente bella está muy bien hecha las serpientes bueno es absolutamente maravilloso pues esto está hecho por un grupo que se llama Trulli de Sink que se dedican a pintar pabellones de esta manera con figuras anamórficas Eduardo Urrelero es uno de los anamorfistas más conocidos seguramente y este la traigo porque me parece súper gracioso esto se titula Grandes chorizos esta foto está preparada para que parezca lo que parece esta es una imagen plana aquí no está saliendo nada del suelo esto es una imagen plana que si la miras de la mala posición seguramente se extenderá mucho a lo largo y este chico le han dicho que se coloque donde se tiene que colocar para que parezca que este señor le está robando la cartera es una anamorfosis esta es oblicua también es en plano hay un punto solo desde el que se ve la imagen en su buena dimensión y las anamorfosis además de para estas cosas graciosas se utilizan también por ejemplo en señales de tráfico porque por ejemplo bueno cualquiera que llegue por aquí parecería que estas imágenes tienen la misma dimensión pero si esta flecha no fuera mucho más larga que las imágenes del tamaño de las letras no se vería entonces en señalización en carretera se usan mucho las anamorfosis y se llaman por estiramiento bueno desapariciones geométricas esto es un fichero GIF en el que vais a ver una prueba contundente de algo que ya sospechábamos todos que 64 es igual a 65 yo lo sospechaba desde hacía tiempo y bueno gracias a Dios pues he encontrado esta prueba maravillosa hemos comenzado con una un enrejado de 8 por 8 que son 64 y habéis visto en vivo y en directo yo no he hecho nada se han partido unas piezas se han vuelto a recolocar en un en un enrejado en un rectángulo de 5 por 13 por lo tanto acabamos de ver que 64 es igual a 65 lo acabáis de ver o sea no vale bueno hay un pequeño truco como podéis suponer porque 64 no es igual a 65 pero esta prueba la verdad es que la primera vez que lo ve la gente bueno igual no demates porque sabe que ahí tiene que haber un truco sí o sí pero hay gente que se queda un poco alucinada bueno hay un truco evidentemente porque como veis en lo anterior todo está hecho con unas rayas bien gordas para que bueno se tapen cosas que están sucediendo e impedir que se vean lo que ha sucedido allí es que al cambiar del cuadrado al rectángulo aparente no es un rectángulo ha quedado una superficie muy alargada y muy bien colocada aquí en el medio que mide exactamente la unidad de área que hemos ganado este es el que medía 65 es el que mide 64 pero no mide 65 porque aquí hay una unidad de área perdida bueno estas desapariciones geométricas la verdad es que son alucinantes porque es muy fácil convencer a alguien de que esto lo estás haciendo sin trampa ni cartón bueno aquí están las cuentas por si alguien si esto se cuelga y tal esto está hecho es súper claro esto es la unidad de área bien versionado de una manera un poco más dicharachera lo anterior existen por ejemplo muchos de los juegos de Sam Joy que es un es un hacedor de puzles bastante conocido en Estados Unidos y por ejemplo este se llama Teddy Roosevelt es Teddy y el león se fue a un safari en África y entonces bueno parece que era un cazador de leones de estos y bueno pues aquí representan es esta no es la de Teddy Roosevelt pero es el mismo sistema así lo puedo explicar rápido este juego consiste es una superficie en la que hay parte del dibujo exactamente igual que aquí es esta parte exterior esta parte externa y se coloca encima el resto del dibujo y se permite que se gire entonces vamos a ver que pasan cosas distintas dependiendo de la posición de este de este círculo perdón superior vale bueno pues lo que sucede es que si lo colocáis de esta manera veis siete leones y siete hombres uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cuatro cinco seis siete pero si giráis esa pieza como os he dicho de la manera que os acabo de indicar hay un momento la giráis para el otro lado aquí tenéis la otra veis la giráis hacia aquí y resulta que sin trampa ni cartón os lo prometo hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho leones y uno dos tres cuatro cinco seis hombres un león se ha comido a un hombre parece y se ha convertido vamos ese hombre desaparecido se ha convertido en león esto no tiene trampa ni cartón esto se hace y sale ¿qué ha pasado? pasa un momento os cuento otra cosa y luego lo repito esto es un truco parecido esto se llama la paradoja de Curry tenéis un enrejado de seis por trece con un conejito metido en cada una de las casillas y lo que hay que hacer es cortar como os he indicado aquí he enumerado las piezas para que se vea mejor recortáis estas piezas en papel se hace muy rápido y volvéis a colocar las piezas como indico aquí la uno queda en el mismo lugar la dos pasa aquí esto no tiene trampa me refiero es la ya está se hace y sale bueno y resulta que cuando lo hacéis hay una casilla que queda vacía ¿dónde se ha quedado el conejo que falta? bueno pues a lo mejor es que no era un conejo era un pato y ha salido volando esta famosa ahora vuelvo para atrás un momento esta es una de las paradojas muy conocidas que bueno lo utilizan mucho los psiquiatras es de esto que ¿qué ves aquí? ¿un pato o un conejo? pues depende ¿qué veis aquí? ¿un pato o un conejo? pues depende depende de cómo lo miréis o de qué queráis ver bueno lo que ha ocurrido aquí me voy un momento para atrás de nuevo es lo mismo que ha pasado en la primera paradoja de 64 igual a 65 y lo de Teddy Roosevelt y me voy un momento para atrás de nuevo con Teddy Roosevelt como veis las figuras que aparecen en las imágenes bueno este es un león pero un león un poco chungo a este le falta un trozo de cabeza el truco está hecho por el dibujante por Sam Joy para que al hacer el cambio aparentemente haya más personas pero hay por ahí cosas escondidas que en un momento me sirven para hacer que se forme un león o que no se forme ¿no? los conejos aquí no son todos iguales si os diera tiempo para que lo miráis con calma hay conejos gorditos y conejos delgaditos y está todo bien combinado para que cuando se cambian las piezas un conejo aparentemente haya desaparecido así que bueno a lo mejor efectivamente era un pato o no bien paradojas de tipo lógico esta frase de Ionesco de la cantante Calva es absolutamente sublime tomen un círculo acarícienlo y se haga un círculo vicioso porque hombre cuando te acarician pues coges vicio ¿no? pues bien la primera paradoja que os quería contar es una paradoja que se llama el pélido de los honorarios pero antes de contarosla quería leeros un texto de una conversación entre Sócrates y Teeto en el que Sócrates pregunta a Teeto ¿no hay ninguna manera de eliminar estas paradojas? se refieren a las paradojas de tipo lógico y le dice Teeto sí hay una manera muy simple Sócrates ¿cuál es? evitarlas como hace casi todo el mundo y no preocuparse por ellas bien las paradojas de tipo lógico son muy complicadas de entender es muy fácil engañarse con las paradojas lógicas y encima ni siquiera hay una única explicación hay corrientes filosóficas que intentan explicar las paradojas y hay mucha gente que no está de acuerdo con las explicaciones esta paradoja tiene su gracia bueno y dice lo siguiente bueno Protágoras quería dar una clase en su academia y bueno hay un discípulo suyo Evatlo que no tenía dinero para pagar para pagarle las clases y entonces bueno Protágoras le propone lo siguiente bueno ven a clase gratis y me pagarás los honorarios cuando ganes tu primer pleito bueno el alumno termina la enseñanza con Protágoras y terminado el curso pues el alumno no tiene ninguna persona que representar como veis era abogado digamos y Protágoras se cansa porque quería cobrar las clases que le había dado y que no había cobrado y entonces le pone un pleito pone un pleito a ese alumno diciendo me tienes que pagar esas clases que no me has pagado porque me las debes y entonces os voy a contar el argumento que hace cada uno en el que se queda convencido que él tiene la razón el alumno dice lo siguiente recordar que él había asistido gratis a las clases y tenía que pagarle las clases a su profesor cuando hubiera ganado su primer pleito él razona de la siguiente manera este es evadlo tanto si gano como si pierdo el pleito en ningún caso tendré obligación de pagar a Protágoras ¿por qué? si gano el pleito no tendré que pagarlo porque el juez habrá desestimado la demanda si gano el pleito pues no tengo que pagar pero si lo pierdo no habré ganado mi primer pleito y por lo tanto no se habrá cumplido la condición que me obliga a pagar los honorarios es decir de ninguna manera tengo que pagar pero Protágoras también razona su manera él dice tanto si gano como si pierdo este pleito mi alumno tendrá obligación de pagarme ¿por qué? si gano la demanda tendrá que pagarme porque esa es la cuestión que se debate en este pleito si me tiene que pagar o no y si la pierdo también tendrá que pagarme porque significará que él ha ganado su primer pleito y como con el acuerdo que teníamos él tiene que pagarme bueno porque esa era la manera en la que había acudido a mis clases entonces claro ¿quién tiene la razón de los dos? ¿o no la tendrá ninguno? bueno pues esta paradoja se llaman paradojas lógicas temporales y parece que el problema es que digamos el el contrato que ellos habían establecido dependía de algo que iba a pasar en el futuro y en ese pleito que todavía no se sabe si han ganado o ha perdido en fin el razonamiento se puede hacer de manera distinta esta paradoja la explican de manera absolutamente distinta a distintas corrientes filosóficas bueno pero no sé quién tiene razón pero los dos son muy convincentes desde luego Barbilandia es una ciudad en donde hay un barbero que afeita a los que no se afeitan a sí mismos hay un barbero que afeita solo a los que no se afeitan a sí mismos ¿quién afeita al barbero de Barbilandia? bueno si John no se afeita a sí mismo será una de las personas del pueblo que no se afeitan a sí mismos por lo tanto John que casualmente es el mismo tendría que afeitarse pero claro si se afeita es una de las personas que se afeitan a sí mismas con lo cual el barbero que casualmente es el mismo no tendría que afeitarla ¿qué pasa con esto? ¿quién afeita al barbero de Barbilandia? bueno como muy bien dice he traído aquí a Bertrand Russell para que lo explique esta es una sentencia autorreferencial en el que en la definición de qué hace el barbero se está refiriendo también a sí mismo y es una sentencia que no tiene esa autocontradictoria y por lo tanto este es el tipo de sentencias que tienen que eliminarse de la lógica esas que decía le decía Teeto a Sócrates cómo se evitan este tipo de paradojas pues evitándolas y olvidándose de ellas de todos modos este tipo de paradojas de tipo lógico han hecho que la lógica matemática esté muy bien estructurada aunque con opiniones también y corrientes bien distintas bueno John no existe un barbero en esas condiciones no puede existir paradojas de la predicción y os leo este bonito dicho de esta cita de este señor que es un filósofo chino un caballo vallo y una vaca parda son tres el caballo la vaca y el conjunto caballo-vaca la paradoja del condenado en la edad media hay un rey este de reconocida sinceridad siempre decía la verdad que pronuncia esta sentencia una mañana a un reo una mañana de este mes serás ejecutado pero no lo sabrás hasta esa misma mañana de modo que cada noche te acostarás con la duda que presiento que es terrible de si esa será la última noche sobre la tierra el reo se va a su celda y allí empieza a argumentar dice bueno a ver si el mes tiene 30 días argumenta el reo es evidente que no podré ser ajusticiado el día 30 ¿por qué? porque el rey me ha dicho que será una sorpresa esto hay una paradoja del examen sorpresa que es exactamente la misma el rey me ha dicho que me van a matar un día sorpresa entonces no puede ser el 30 porque el 29 yo sabría que el 30 me van a matar bien entonces no puede ser el 30 tacho el 30 el último día es el 29 pero el 29 tampoco puede ser ¿por qué? porque si me ejecutan el 29 el 28 el 28 a la noche lo sabré bueno y sigue argumentando de esta manera de adelante hacia detrás y bueno le cuesta 28 perdón 30 pasos y en sus 30 pasos dice bueno esta sentencia es de ejecución imposible y como el rey a pesar de que cortaba cabezas a la gente decía la verdad ayer a justo pues bueno si esa sentencia es imposible de ejecutar el día 30 me soltaran pero de repente un día cualquiera pues por ejemplo el 14 como hoy un día 14 pues va el verdugo coge el hacha y le corta el pescuezo al condenado la sentencia se cumple literalmente porque menuda sorpresa que le han dado sorpresa la ha tenido porque él pensaba que no se le iban a cortar el pescuezo ¿dónde ha fallado su argumento? bueno pues el fallo en el argumento del condenado es un poco tiene mucho que ver con el caballo la vaca y el conjunto caballo vaca su razonamiento ha sido exquisito la verdad es que contado así convence pero el fallo que ha cometido es que él ha hecho un razonamiento día a día cuando en el fondo lo importante era el conjunto el mes lo que él no se ha dado cuenta es que el análisis su análisis individual se olvida de propiedades que tiene el conjunto mes que no tienen cada día como por ejemplo el que el mes incluya día sorpresa esta es un poco la explicación de esta paradoja hay que pensárselas pero bueno pues le cortan la cabeza y es una sorpresa es decir el rey cumple la sentencia literalmente pensad en un hombre calvo en este en este yo os estoy dando imágenes por si no se os ocurre a nadie calvo en este me conté ayer los pelos de la cabeza tenía un momento así aburrido y estaba esperando en un aeropuerto y me los conté tengo 3 millones de pelos en la cabeza yo tengo el pelo muy corto pero no soy calva para nada tengo mucho pelo si con 3 millones de pelos en la cabeza no estoy calva si me quito uno tampoco pasará nada me quito una cana tendré 2 millones 999 mil 999 pelos en la cabeza y no estaré calva si me quito otro pelo tendré 2 millones 999 mil 998 y seguiré sin estar calva no os aburro pero bueno yo puedo argumentar de esa manera quitándome un pelo continuamente y cuando me quede con 3 pelos como Homer Simpson puedo deciros que no estoy calva que no estoy calva porque en el paso anterior no lo estaba ni en el anterior ni en el anterior ni en el anterior pero todo el mundo dice que Simpson está calvo ¿no? no me digáis ¿Simpson está calvo? sí bueno vale menos mal que alguien me lo ha dicho Simpson está calvo para todo el mundo pero yo con 2 pelos no soy calva os acabo de convencer os he evitado 2 millones 999 de pasos pero en fin bueno este tipo de argumentos se llaman argumentos de tipo sorites os voy a convencer de una manera que igual es más más razonable esto es como ¿qué es un montón? todo el mundo dice un montón es esto un montón de piedras es esto pero si quito una piedra es lo mismo si quito una piedra o al revés tengo una piedra una piedra no es un montón echo otra hombre no va a hacer un montón tener una piedra arriba o abajo tiro otra tiro otra me paso un buen rato y de repente tengo un montón de piedras cuando resulta que mi argumento os ha mostrado paso a paso que eso no podía ser un montón bueno esto es un defecto del lenguaje porque en fin es un defecto de que utilizamos el lenguaje de una manera que no es demasiado adecuada hay muchas maneras de arreglar este tipo de paradojas de que no hay calvos o de que no existen montones Frege y Russell bueno ofrecen el tener un lenguaje ideal en que la esencia es la precisión también hay otras corrientes de emplear no una lógica booleana del cero y el uno esto es un montón o no lo es sino emplear la lógica difusa para decir bueno esto es esta persona está calva al 50% cosas de ese estilo o sencillamente pensar que la calvicie no existe pero os voy a comentar algo que en el fondo os he engañado el lenguaje lo utilizamos de una manera muy poco precisa porque en el fondo ser calvo es dicho de una persona que ha perdido el pelo de la cabeza con dos pelos no se está calvo pero nosotros utilizamos mal muchas veces el lenguaje no es demasiado preciso y eso nos puede hacer a llegar a paradojas bien paradojas de la probabilidad os leo un bello problema de Sofía Rey que trata sobre Alicia en el país de las maravillas y dice pero de todos es sabido que a las niñas nos gustan las miniaturas y nunca podremos resistirnos a una muñeca rusa hecha de dados cada vez más pequeños uno dentro de otro hasta el abismo y esta bella imagen de Octavio Ocampo las visiones del Quijote donde dependiendo de cómo miréis podéis ver a unos molinos al Quijote y a Sancho Panza cabalgando sobre un caballo o la cabeza del Quijote con su calvita los ojos la nariz y la barba esto es una paradoja visual bueno Isaac y Carlos discuten sobre quién la tiene más larga la corbata ese él es por si acaso alguien lo reconoce Isaac Newton y Carlos Lenis gracias es que como le he puesto nombre en castellano ya no me salía bueno discuten como siempre han discutido estos dos personajes ¿verdad? bien Isaac y Carlos tienen una preciosa corbata cada uno de ellos para ocasiones especiales y Isaac que le gusta meter caña propone a Carlos el siguiente juego aquel de los dos que tenga la corbata más larga se la regala al otro como la tiene larga pues se la regala para que el otro vea la maestría de su corbata Carlos sabe que Isaac es un poco tramposo y además un poco soberbio y entonces piensa un momentito antes de jugar al juego y razona de la siguiente manera mi corbata dice Carlos mide c centímetros ya hay una posibilidad sobre dos de que mi corbata sea más larga que la de Isaac es decir tengo el 50% de posibilidades de perder mi corbata porque si es más larga se la tengo que dar a Isaac que mide c en caso contrario ganaré la corbata de Isaac que mide i y que es más larga que la mía por lo tanto razona de la siguiente manera perdón en el 50% de los casos pierdo c y en el 50% de los casos gano más que c porque la de i si i la tiene más larga pues gano una corbata más larga que la mía así que voy a jugar con Isaac pero claro este argumento de Carlos este argumento es simétrico porque Isaac puede hacer exactamente el mismo argumento y llegar a la misma conclusión es decir ellos pueden pensar los dos que les compensa porque de cualquier manera van a ganar en el juego pero esto es paradójico no pueden ganar los dos con el juego porque entonces no sería un juego de ganador y perdedor vale ¿dónde está el fallo de este argumento? bueno el fallo es que supone que todas las longitudes que todas las corbatas pueden existir corbatas perdón de cualquier longitud que os podéis imaginar y además conjetura que dada una longitud cualquiera de corbata L por muy grande que sea la mitad de las corbatas es de longitud menor eso está escondido en el razonamiento que hace Carlos sobre si juega o no juega este juego si la corbata de Carlos midiera un metro hombre creo que hay pocas corbatas que midan más de un metro pues Isaac lo tendría fácil para ganar porque seguro que Carlos la tenía más larga el error el error de este argumento viene de aplicar el principio de la indiferencia que es que en ausencia de datos precisos las probabilidades entre distintos casos se consideran que son iguales para jugar este juego de manera real habría que dar una probabilidad a cada longitud de corbata no todas son igualmente probables no hay corbatas de esta longitud ni corbatas de esta seguramente asignar a cada uno una probabilidad y luego pues bueno evaluar si te conviene o no jugar a este juego esto se llama la paradoja de Kreitschik bien tengo que acabar las 6 en punto vale esto es una paradoja bueno también de tipo bueno que tiene que ver con la probabilidad no acabo mucho más tarde era solo para saltarme esta o no Juan es hipocondríaco y un amigo le ha hablado de una enfermedad que se llama la retrocapiroscosis esto de dar la vuelta a la cabeza esta enfermedad solo se manifiesta a partir de los 40 años y los que la contraen entienden al revés algunas cosas de las que se le dicen aunque conserva sus facultades mentales claras en toda cualquier otra actividad es una enfermedad muy rara solo la padecen una persona entre un millón Juan cumple 40 años dentro de unos días y como es hipocondríaco pues quiere saber qué probabilidades tiene de 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 tener esta enfermedad hay un test genético que permite averiguar a una persona si va a padecer la retroprotection antes de contraerla pero el test falla una vez sobre mil falla poco pero falla una vez sobre mil Juan pasa su test y unos días más tarde el médico le dice tu test de retrocapioreses te ha dado positivo pero ay perdón pero no te preocupes tienes solo una posibilidad sobre un millón sobre mil perdón de estar enfermo tu test te ha dado positivo pero no te preocupes porque tienes una posibilidad sobre mil de estar enfermo le dice el médico claro Juan que es hipocondríaco empieza a panicar porque dice bueno esto no es normal si el test se equivoca una vez de cada mil que os lo he dicho al principio y mi test es positivo la probabilidad de estar enfermo es del 99,9% o a lo mejor piensa él ya tengo la enfermedad claro es que es hipocondríaco este siempre piensa lo peor y aunque el médico me ha dicho recordar que la retro lo que hace es entender mal algunas cosas y aunque tu test aunque el médico me ha dicho tu test en retro bueno esto ha dado negativo yo le he entendido que ha dado positivo y entonces probablemente no estaría enfermo pero como solo se ha invertido a la primera parte de su frase o a lo mejor mi enfermedad me ha hecho invertir solo el sentido de la segunda frase empieza a pensar Juan y en realidad el médico me ha dicho tu test en retro tal ha dado positivo pero preocúpate porque tienes una posibilidad sobre mil de no estar enfermo bueno el pobre Juan entra en pánico porque ya no sabe qué pensar y bueno en realidad Juan divaga porque lo que ha dicho el médico está bien lo que ha sucedido es la famosa paradoja de los falsos positivos y lo voy a explicar rápidamente pero creo que se entiende bien ahí perdonad ahí si hacemos pasar el test a 100 millones de personas por ejemplo habrá aproximadamente 100 personas que estén enfermas os recuerdo que era una enfermedad que abundaba poco una persona entre un millón estaban enfermas entonces si hacemos pasar el test a 100 habrá como 100 personas enfermas si para casi todas esas personas el test es positivo porque el test es muy fiable del 99,9% es muy probable que se equivoque para una o dos de esas 100 personas que realmente están enfermas para las 99 bueno los 99.999.900 personas restantes las que no están enfermas el test se equivocará aproximadamente una vez cada mil porque se equivoca una vez cada mil es decir aproximadamente 100.000 veces con lo cual estas 100.000 son lo que se llaman los falsos positivos personas que estaban sanas y que el test como tiene ese pequeño fallo que es muy pequeño pues da positivo a una persona que está realmente sana con lo cual el test dará positivo es decir parece que tiene la enfermedad en 100.000 los falsos positivos más las 100 personas que realmente están enfermas es decir entre las personas con test positivo hay aproximadamente uno entre mil que están realmente enfermas el médico tiene razón Juan no tiene por qué preocuparse porque aunque le dé positivo la probabilidad de estar enfermo dándote positivo es de una entre mil ahora si a Juan le vuelve a hacer el test y le da positivo pues igual se tiene que empezar a preocupar pero el médico tiene razón esta es la paradoja de los falsos positivos bien y ya para acabar la sorpresa era un poco de topología yo soy topóloga así que bueno me gusta siempre hablar un poquito de topología aquí todo el mundo es de mates todo el mundo sabe lo que es la topología la topología trata es la parte de las matemáticas que trata de matemática cualitativa lo que importa son cualidades de los objetos no cantidades y por si acaso alguien no ha sido tímido y no se atreve para una topóloga como yo estos tres objetos son topológicamente equivalentes son iguales y me pongo mis gafas de topóloga porque lo importante es que son superficies cerradas que rodean un volumen vacío como siempre se cuenta en topología las personas de topología no distinguen entre el donut y la taza de KC porque es posible deformar el uno en el otro de manera continua una de las vedetes de la topología y la que da lugar a muchas paradojas es la banda de mebios ¿todo el mundo sabe lo que es una banda de mebios? ¿alguien necesita que le diga lo que es una banda de mebios? entonces paso rápido por esto bueno podéis obtener un cilindro una banda de mebios luego igual os arrepentís de haber dicho que tal porque os voy a hacer un pequeño examen bueno por si acaso lo digo rápidamente una cosita que quiero que quede clara esto es un rectángulo pero esto también es un rectángulo topológicamente para mí esto es un rectángulo ¿por qué? porque he pasado de manera continua es decir sin romper ni pegar nada del rectángulo plano a esta figura y he sido capaz de volver a la posición original sin romper ni pegar nada tampoco ¿vale? esto es un rectángulo esto es un rectángulo esto es un rectángulo un cilindro se obtiene al pegar las dos caras de un rectángulo me he puesto aquí un 0 y un 1 para que se vea bien esto sigue siendo un rectángulo si lo pego de esta manera cuando uso cola topológica ya este objeto que obtengo un cilindro ya no es topológicamente equivalente un rectángulo porque aunque esta operación es continua no he roto nada si quiero volver al rectángulo las tengo que romper ¿vale? bien una banda de mebius se obtiene de la misma manera pero en vez de pegarlo directamente hago un giro y pego el 0 con el 0 y el 1 con el 1 ¿vale? bueno como bien sabéis es un objeto distinto que el cilindro porque el cilindro tiene dos caras la cara exterior y la cara interior por ejemplo mientras que la banda de mebius solo tiene una cara y un borde y la forma de hacerlo no lo voy a hacer aquí cogéis un bolígrafo tenéis que trazar un circuito cerrado hasta volver a la posición original y si lo hacéis con una banda de mebius resulta que que bueno que está todo coloreado ¿vale? bien solo hay cilindros y bandas de mebius topológicamente esto también tiene que quedar claro es que vamos a hacer luego un pequeño experimento y necesito que esto quede claro solo hay cilindros y bandas de mebius porque esto es un rectángulo hemos quedado en ello si identifico el 0 con el 0 y el 1 con el 1 tengo un cilindro si identifico el si giro 180 grados tengo una banda de mebius pero si yo giro esto así de esta manera doy las vueltas que me dé la gana doy las vueltas que me dé la gana he girado 180 grados o no sé qué y otra vez y otra vez esto sigue siendo un rectángulo y cuando hago esta identificación es la misma que he hecho al principio sin estos giros previos y por lo tanto esto sigue siendo un cilindro ¿vale? solo hay cilindros y bandas de mebius ¿de acuerdo? ¿cómo se distingue un cilindro de una banda de mebius cuando hago esta operación? si giro 0 dos dos veces si giro un número par de veces 180 grados obtengo un cilindro y si giro un número impar de veces si hago semigiros en un número impar de veces obtengo bandas de mebius no hay más ¿vale? si yo os doy una cosa pegada insisto yo soy muy pelma mis alumnos están un poco hartos de mí a veces porque soy muy insistente si yo os doy un papel pegado así igual no sabéis que es a primera vista pero solo es o un cilindro o una banda de mebius no puede ser más cosas ¿vale? bien esto ¿sí? ¿estamos de acuerdo? vale bien bueno pues esto os lo digo creo que todo el mundo ha hecho este experimento alguna vez en su vida si alguien necesita lo hago pero si cortáis un cilindro por la mitad aquí lo he marcado de dos colores por aquí por esta altura obtenéis dos cilindritos de altura la mitad ¿vale? si esto mide un centímetro pues aquí tendréis dos cilindros de altura medio centímetro cada uno ¿vale? si hacéis lo mismo con una banda de mebius si hacéis este corte como me habéis dicho todos que sois expertos en bandas de mebius creo que no lo tengo que hacer si hacéis la misma operación pues alguien que no sabe de esto pues dice dos banditas de mebius yo que sé todo el mundo apuesta a algo yo creo que lo lógico es apostar que te van a quedar dos cosas pero cuando lo haces y además es fácil entender por qué sucede no te quedan dos piezas te queda solo una y esta pieza que queda aquí o es un cilindro o es una banda de mebius no le queda más remedio bueno pues resulta que es un cilindro un cilindro digamos pegado con dos vueltas ¿vale? pero es un cilindro topológicamente ¿de acuerdo? entonces dos cosas importantes que quiero recordaros porque las vamos a utilizar ahora cuando se corta una banda de mebius por la mitad sale una única pieza si se corta un cilindro salen dos y creo que nada más creo que no hacía falta nada más pero bueno bien entonces bueno muchos magos usan topología para decir que hacen magia pero es topología que es una magia mucho más bonita que la magia que la magia de los magos bueno esto lo traigo porque tiene su gracia este es un programa ahora a cabo este es un programa de estos de buena fuente en el que este mago que es el mago elegante McLary bueno propuso a Berto y a buena fuente un juego bueno de magia él decía que era de magia este vídeo está colgado en Youtube lo encontré yo allí lo que he hecho sacar las fotos dura un cuarto de hora esto que hacen porque le dan bueno hacen cuento todo el que pueden y un poco más entonces el mago lo que tiene preparado aquí son cintas de papel cintas de papel larguísimas larguísimas él se coloca en medio y quiere demostrar a sus compañeros que él es un mago porque él consigue cosas que no saben conseguir entonces ellos empiezan a recortar ellos empiezan a recortar con tijera por la mitad os aseguro que es por la mitad porque hay gente que dice es que no han hecho eso parten todos su cinta por la mitad y cuando terminan este tarda mucho más que el resto habla mucho y tal bueno es todo hacen mucho cuento cuando terminan Maglary tiene algo que tiene dos piezas Berto tiene una cosa muy larga de una pieza y Buenafuente que ha tardado más para parecer torpe pues parece que en su corte lo que ha hecho pues es dos piezas pero que están enganchadas la una con la otra esto es lo que ha ocurrido entonces bueno como hay un mago él dice que le ha hecho magia y el resto pues o que ha hecho magia con Berto y el otro pues vete a saber lo que ha hecho bueno entonces lo que quiero ahora que que digamos o que me ayudéis a pensar es me voy para atrás un momento que tenía Berto que tenía Maglary y que tenía que tenía Buenafuente porque todos han hecho lo mismo y les han salido tres cosas diferentes entonces bueno a ver si me ayudáis que tenía Maglary ha cortado una cinta en dos trozos las cintas perdón vuelvo al principio tenían tres cosas y como solo hay o bandas de mebios o cilindros o eran bandas de mebios o cilindros o sea no hay más solo hay dos posibles respuestas vale entonces Maglary ha cortado su pieza y le han salido dos cosas separadas que era un cilindro vale a ver vale sí era un cilindro esa era la faz ¿no? Berto lo ha cortado y le ha salido una pieza larga pero una pieza no se sabe lo que es pero hombre si solo hay cilindros y bandas de mebios y antes hemos dicho si corto un cilindro por la mitad me sale esto y si corto una banda de mebios por la mitad me sale solo una cosa o sea por eliminación prueba solo puede ser puede ser un cilindro no ¿por qué? porque si fuera un cilindro me hubieran salido dos piezas por lo tanto flechita es una banda de mebios ¿de acuerdo? perdón no os he dejado decirlo bueno perdón una banda de mebios ¿de acuerdo? bueno y ahora claro está más chungo porque el buena fuente tiene dos cosas pero están enganchadas y y con lo del cilindro pues parece que cuando cogías dos cosas te salían dos cosas pero separadas el buena fuente solo podía tener una banda de mebios o un cilindro porque solo hay bandas de mebios o cilindros que tenía buena fuente tenía un cilindro seguro ¿cuál es el razonamiento? ¿podría ser una banda de mebios? no ¿por qué? porque si fuera una banda de mebios tendría que salir una única pieza efectivamente tenía un cilindro y lo que tenía es un cilindro perdón girado 360 grados es decir con un giro de dos y al hacer el doble giro al cortarlo le queda engancha ¿de acuerdo? ¿vale? estas son las paradojas mágicas que salen en la tele y muchas de estas paradojas en cuanto hay papeles recortados hay topología por medio así que de vez en cuando pues deberían decir alguien del público oye, oye que esto es topología perdona que pero bueno así que muchas gracias muchas gracias porque esto era una paradoja perdón esto era una anamorfosis en la que si colocáis la taza cilíndrica pues aquí tenéis las gracias aplausos muchas gracias Marta ¿alguna pregunta para Marta? a la una a las dos bueno si queréis si queréis jugar con esta esto es muy divertido lo he dejado aquí para que lo miréis no seáis tímidos por favor ¿sí? ¿por qué te gusta esa de los chorizos? ¿por qué no? eso que has puesto antes de eso que dice los chorizos ya parece el rey quitando la cartera y todo eso hombre es muy graciosa ¿no? es súper graciosa porque parece que le está quitando de verdad la cartera ¿no? bueno a mí me hace gracia vamos yo soy muy simple yo me río de las cosas más tontorronas pero ojo pero o sea visto así tú vos decís vaya vaya tontería pero es que para ponerla en la posición para que parezca de verdad que le está robando el dinero seguramente se tuvieron que preparar mucho pero tiene gracia ¿no? es una figura plana si la ves desde otro punto de vista pues es una cosa completamente deformada pero si te vas moviendo y colocas a la persona es que además claro el tío se ha puesto una cosa saliendo del bolsillo está súper preparado pero me va a hacer graciosísimo ¿hay alguna anamorfosis conocida como en el museo del Lidlado o del Prado? porque esta que ha puesto es un ejemplo que aparece en muchos seguramente habrá pero no sé mira pero muchas anamorfosis hay en iglesias montones porque hay una imagen un poco además son desde muy antiguo hay una muy muy conocida que está metida en una iglesia donde tú ves es un señor que va que va donde una prostituta y se ve una imagen o sea tú ves una imagen de un señor con una mujer pero escondido detrás si lo miras desde otra posición se le ve a los dos desnudos es que es súper gracioso porque muchas veces es de tipo bueno con escenas eróticas ¿no? pero hay que colocarse y además mientras están los dos desnudos el proxeneta le está robando la cartera al cliente entonces en iglesias que dices pues bueno pero yo en muchas ocasiones ocultaban cosas de esas pero que yo sepan en un museo no sé ¿de iglesias de qué periodo? del barroco del barroco sí y la verdad tiene su gracia en muchos techos de no recuerdo ahora qué iglesia es pero tienen imágenes anamórficas en donde se ven mira tú el chico de ahí dice que sí o sea conocer a los en la iglesia creo que San Ignacio de Loyola creo que es una anamorfosis donde tú crees que ve una cúpula personal eso es o incluso cúpulas en donde están representados los los ángeles o lo que sea y los ves solo desde cierta posición o lo que tú dices cúpulas falsas eso también se llaman trampantojos en arte pero pero es un poco no sé qué diferencia exactamente entre una cosa y otra pero en Toledo en alguna iglesia no recuerdo de los muchos palacios claro las cúpulas dan mucho para eso pero si ponemos trampantojos el prado la voy a poner lo que pasa lo que pasa es que creo que no es lo mismo exactamente los trampantojos que las anamorfosis creo que no sí yo voy a preguntar perdón en la capilla sincina Miguel Ángel se representa así como una especie de Pedro Corrado utiliza algo de eso yo creo que sí pero no estoy segura es decir nadie que se haya puesto seguramente sí pero yo lo desconozco no soy especialista en arte pero hay muchos usaba mucha gente te digo que te ayudan en estos los cuadros también con este tipo de cosas que no porque no es que no me da tiempo pero te animas que anamorfosis son imágenes eso yo creo que no son anamorfosis sí con varias interpretaciones esto lo suelen poner entre las paradojas de imágenes ambigüas los llaman tiene una muy bonita que es dicen que copió una choza de una fotografía de una choza de con unos unos personajes vamos negros de estos 60 la torció y le pareció ver una cara de Picasso y se llama la tarjeta postal transformada en Picasso es un cuadro muy bonito de Dalí a mí me parece el más bonito con diferencia o estos de los sofás que supongo que te refieres a esos que es la cara de no sé si es Mae West que es en unos sofás con unos almohadones pero eso yo creo que no son tanto anamorfosis como figuras ambiguas o yo creo que no entra dentro de esto de anamorfosis la anamorfosis es una deformación hecha a propósito para que se vea solo desde un lugar y en publicidad insisto que se usa mucho esto de las escaleras se usa un montón en centros comerciales que vas bajando una escalera y cuando estás justo abajo clas propaganda la ves allá abajo al principio no sabes lo que es la tienes que ver clas y además es que es una buena propaganda porque estás mirando qué es esto qué es esto qué es esto y dices mierda ya lo he visto bueno mierda o no pero lo ves lo ves porque te fuerzan a verlo o sea es una manera de lo veo porque no me queda más remedio yo quería escribirme la paradoja del campo porque hay subyacente aparte de falta de precisión en el lenguaje un proceso inductivo claramente y una posible explicación a esas paradojas inductivas que todos los natulares son tratados de la misma manera pero hay modelos no estándar de los naturales donde no todos son de la misma característica y el modelo ideal es que el hijo de un hombre perdón el hijo de un mono sin mono el padre de un hombre sin hombre pero en algún momento se produjo la transición en algún momento se produce la transición entre qué es un montón de arena en el cielo debe ser un montón y esa visión de los naturales se adapta más a ese tipo de situaciones de paso antiguo de transición no desintegra no clara claro pero además es también la percepción del que ve porque a lo mejor para mí que soy pequeña un montón es esto y para alguien que sea muy alto eso no es un montón eso es una mierdita un montón tiene que ser de mi altura que te llegue al ombligo supongo que hay mucho por medio pero sí efectivamente gracias un ejemplo no necesito exactamente la molfosis pero también tiene así transformaciones es la famosa galería de lavados de leche en la que se parte de un retículo que se va deformando y entonces al final la galería aparece en una forma de estirar en la que uno empieza por aquí y acaba entrando en la misma galería pero yo creo que eso no es bueno eso son como metamorfosis pero bueno no sé si entraría dentro de las anamorfosis ¿se puede interpretar como una curva elíptica en una percepción conforme de alguna manera lo único que a veces de haber hecho todo se accede desde casi todo el índice 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 no, gracias gracias que está muy bien es que mates hay en todas partes ¿verdad? ¿alguna cosa más? pues antes de agradecer de nuevo a la doctora Macho su interesante conferencia y aprovechando que tenemos aquí al doctor Córdoba os recuerdo que mañana a las 12 de la mañana tenemos un seminario especial aquí en este mismo sitio donde vamos a tener la suerte de conocer la solución de la conjetura de Sigmund que lleva 80 años sin resolver gracias Marta profesor Gracias.